El presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, se reunió con una delegación de parlamentarios suizos, entre los que se encontraba la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Bauman. Durante esta visita protocolaria se destacó la importancia de continuar trabajando por la cooperación entre los dos países por superar la crisis venezolana y el café. Por su parte, el presidente del Congreso aprovechó este encuentro para mostrar su preocupación frente a la crisis en Venezuela y resaltó a la delegación la importancia de que países como Suiza ayuden a mitigar la crisis del vecino país. Finalmente, destacó la importancia del departamento del Huila como primer productor de café a nivel nacional.